Sí, 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 con la institución el año pasado, va, sería... Sí, el año pasado con la fundación. Que en diciembre hicimos el sorteo. El sorteo, sí, señora. Bueno, este año vuelve la campaña, la cruzada. La tercera. La tercera. A ver, hablame de ello, Juan Carlos Gerardo. Bueno, vamos... Bueno, nos pusimos de acuerdo los que estamos siempre con esto. Nos vamos a Los Amores, allá en la punta de la provincia, donde termina la cuña boscosa nuestra. Bueno, 60 kilómetros de tierra hay que hacer, así que el día que vayamos a llevar las cosas, espero que el tiempo esté bueno, porque si no... No solo que nos deje llegar, sino que nos deje salir, porque si no nos vamos a hacer una vista antes de allá, mira. Bueno, empezó ayer lunes 16, termina el 30 de abril, y el otro fin de semana, el segundo fin de semana de mayo, vamos a llevar las cosas. Bueno, ¿qué es lo que están juntando y de qué manera lo van a hacer? Bueno, estamos juntando sobre todo ropa y útiles escolares. Nos han pedido que lo que es el tema de alimento y todo eso están cubiertos porque la Nación les está mandando, la provincia también, así que el tema de alimento no es el drama y el agua tampoco. El tema está en la ropa y en los útiles escolares. ¿Calzado se puede sumar también? Calzado también, sí, sí, calzado también y qué sé yo. Lo que sea que alimento nos dijeron que no es necesario. Así que alimento y agua lo descartamos. Bueno, dejamos en los lugares de siempre, distribuidor a centro, negocio de la mili y guindón, ¿no? Para los que no conocen qué distribuidor a centro. Dunaque, la Casa de las Galletitas, la ID, bueno, está... Daniel del Braco va a poder recibir bastante poco porque está con mucho trabajo y poco lugar. Así que, bueno, lo mínimo indispensable ahí. Acá, Zabatón, en la imprenta de Zabatón también vamos a recibir. Estamos, nos apoyan las dos comunas, la del sur y la del norte y la del centro. En la del sur y en la del norte es donde se puede dejar, en el salón comunal donde se pueden dejar las cosas. Y, bueno, espero no olvidarme de nadie, siempre uno se olvida de alguien, ¿viste? Pero no importa, hay un parte de prensa por ahí que seguramente... Sí, van a salir ahora los afiches y la propaganda por el pueblo, así que vamos. Y, por supuesto, Marisa que nos va a... Le vamos a dar una... Nos va a dar un empujón. Un empujoncito. Gerardo, ¿por qué eligieron Los Amores? Estábamos viendo porque la última campaña se hizo en Intillaco con la idea de que llegue a los dos lugares, a Los Amores llegó poco, entonces dijimos, bueno, vamos para allá. Estábamos ante San Javier, la zona de la costa acá, y bueno, se habló, se habló, dijimos Los Amores. Bien. Gerardo, ¿qué queda para agregar? ¿Qué queda para agregar? No, no. No, agradecer a los que ya nos están apoyando, ya hubo gente que nos trajo cosas, hubo gente que ni bien se enteró que íbamos a hacer la campaña, todavía no nos habíamos puesto a acuerdo y ya trajo cosas. Y bueno, a todos los que traigan, agradecerle. Y bueno, darle para adelante, son 45 días más o menos. Vamos a recordar la fecha del cierre. El cierre es el 30 de abril, que es un jueves. Un par de días después, porque nosotros no nos vamos el primer fin de semana de mayo, sino el segundo. Así que, bueno, un poquito después no hay drama, algo siempre se recibe y es bienvenido. Hay tiempo para ordenar los roperos, para ordenar algunas cosas y traer. Hay tiempo, es sacarle la nastalina. Sí, les pedimos a la gente que lo que traiga sea realmente algo que pueda utilizar otra persona. Sí, nadie quita la buena intención y las ganas. Que no haya limpieza por ahí. Claro, hubo casos el otro año que, bueno, realmente hubo bolsas que no las pudimos llevar, porque seleccionamos, este año también vamos a seleccionar. Vamos a estar en las escuelas también. David Yaacosa que está, ahí está, ve, la distribuidora de David Yaacosa también nos está apoyando. Y David va a estar en el tema de las escuelas. Las escuelas se han portado muy bien el otro año, así que bueno, este año de vuelta. Pero sí, hay gente que el año pasado revisando, bueno, realmente eran cosas que no se podían llevar porque era ya muy descarte. Me ha pasado también con una cruzada que he hecho que daba vergüenza a algunas cosas. Sí, sí, o sea, uno no le quita la buena intención porque seguramente mala intención no tienen, pero como nos han traído ropa, que vos decís, esto es nuevo, lo han sacado del negocio y lo trajeron acá. Y han traído ropa que no es el tema de la calidad de la ropa, sino que hasta ropa sucia. Sucia, sí. Pero bueno, fue el mínimo, el mínimo, pero estuvo. Entonces eso nos obliga a revisar bolsa por bolsa, lo cual cuesta bastante trabajo. Por eso si alguien trae seleccionado, si nos informa que está seleccionado, para nosotros mejor porque nos evita de un poco de trabajo. Sí, claro. Bueno, Gerardo, nos vamos a estar comunicando entonces periódicamente. Nos vamos a estar comunicando. Contar con el medio de comunicación para darle difusión a esta campaña. Bueno, Marisa, agradecido a todos los que colaboran, a vos, por todo lo que hacés por nosotros. Y bueno, vamos a darle para adelante.